Yo no voy a cancelar mis datos Cuando el enemigo juega hasta el pincho Fedean se quedan No dices ni pincho, pero ahora que algo pasa Oye, oye, y este notita que he cancelado Y este notita que he cancelado El día de ayer con el Viper AFK hermanito Primero me hicieron cancelar Después me estaban reventando el chino Me dijeron que valga Y ahí, puta gané Que no valga porque no ojo el Viper Que sean sabididosos, per mano Y ahí cancelé la del Viper hermanito Y en la siguiente notita me hacen lo mismo Del Shadowfin, mi herbolito, todo el notita farmeando Y no ha jugado Y me dices, puta no, no cancelo el agua, estafador No sean pendejos, per gente, verdad A ver, ahí, ahí Ahora me dejan solo mi Mi super hermanito Mira el manito Por favor, déjame No me mates, per conchas Mate ¿Cuál hicimos la...? Yo, por eso, per hermanito Yo he dicho que no A mí me pagarás la que te hañe ayer Donde perdiste con el émbero Le he hecho tierra Solo me devolviste mis treita Hermano, la del anterior Si perrochosa Pero esta la voy a pagar Y ahí voy a hablar No me la tengo El parador Miguel Flores donó 20 besitos Gracias Tú eres el ojo No tiene soporte Solo aguanta la línea El 4 se tiene que mover por el mapa 9 años en el Dota Y no sabes eso Sí, pero no te puedes De un minuto Y no te pierdas Hermano, tú te pones Mi matita para que ¿Puedo apostar contigo? Mentira, mi maquita Yo sé que eres un hombre No, 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 no Me ha hecho hacer Ahora como la estás cagando Y sabes que perderas Igual vas a pagar No, no, no No, no, no No apostaba No apostaba Voy a pagar nomás los apostadores Hermano, puta Y voy a sacar los del grupo De las apuestas Nomás de gente Porque puta Cuando ustedes me hacen eso Yo comprendo Digo puta ya hermano Esto no vale No me voy a cerrar Pero tampoco tan criminal Pero cuando a mí me pasa Puta maquita Devuélveme Puta me traes tombo hermano Me traes tombo hermano Por la del Viper O sea esa excusa De la partida del Viper Lo vas a tener un mes Cuando quieres estafar A los apostadores Cuando ganas Cambias al toque de tema Pero cuando pierdes Estás llorando Y bloqueando gente Así es ahora No, yo voy a pagar He dicho pejete Pero tú has visto Que el monito Se ha quedado de fk Todo el Dota hermanito Como veinte minutos No ha jugado Puta yo digo Que sean justos La gente Aparte Los apostadores No me dicen nada Los apostadores No me han dicho nada Pero igual Les voy a pagar A lo mejor Si no tienes madera De apostar Así que haz Lo que dijiste ayer De ser tiktoker influencer Ya no apuestes Y de pasadita Deja el Dota Eres muy bajo Concha de tu marejo Por eso Pero hermanito Ya no vamos a apostar Apostaremos cincuenta Al fin 20 lucitas ¿Es tu cero? De a Luquita De a Luquita De a Luquita De a Luquita Porque apuesta De a Luquita De a Luquita De a Luquita ¿Quieres a Teo Luquita? De a Luquita De a Luquita Normalmente Normalmente Esa cancelaron Las apuestas Este es el último Dota de apuestas Este Dota vale Sietecientos soles Pucha de esto Con esto Cerramos El siglo Con esto cerramos el siglo de las apuestas hermanitos, con esto cerramos el siguiente, es el último dota de 800 soles hermanitos, puta su madre, que lo voy a perder creo. El parador Jacob Stories donó 30 besitos, gracias. Entonces, ¿me apuesta cuenta en esta partida? ¿O no confirma Maca? No, no, no sé, la que has ganado ya te voy a pagar, he apostado con un soplón, con el varito, me he dicho 800 soles a Maca. El parador Joel Edilson donó 90 besitos, gracias. Ya pero Maca a mí cuando me vas a pagar completo, solo me das la mitad, y todavía tengo que insistir para que me pagues. Joelito puta, tú sabes tu caso hermanito, si dentro de este grupo de colaboradores metes la reja, tú y te quitas hermanito. El parador Edilson Balcucera donó 20 besitos, gracias. Bueno Maca, cuando el equipo enemigo está a FP, vean, se tristean, se ponen emo, se quitan roll, no se dices ni pincho cero humildad. voy a perder 800 soles porque éste concha de su madre mira boludo no sé por qué sólo estune a la vez la concha de su madre igual no iba a morir porque no tenemos mas hija nadie va a sacar mas hija el parador joel edilson donó 20 besitos gracias sabes que hable hacia el doble bsp porque tú me das a entender que eres así y no es de una semana pero tengo que revisar per mano entonces que hago per mano tengo que revisar o sea y si me huevea me han hueveado mano con 500 lucas la otra vez no es pulpa te lo tengo que revisar y te he dicho un ratito espera mi hermano puti vas metes tu reja al grupo puti te quitas yo te de yo te he hecho algo hermano dicho estoy revisando hermano y te digo de 8 a 11 puti hermano y me hablas 2 de la tarde cuando estoy en el stream me dice ya pema captura yo de 8 a 11 pedo hermanito siempre te digo hermano lo mucho está atrás le mucho está atrás solita el parador rubén hará esto me refiere a un enemigo también tenía puta miren hermanos miren miren que me dice que me ha postado puti yo donde vivo por el pelo Donde digo go hermano Dice que me ha plineado Donde digo go en el chat No digo go pecausa Y esas apuestas tengo que pagar Los que me apuestan porque no se quien les pasa a mi fono También les tengo que pagar esas apuestas hermanito Lancer cuando vas a pelear hermanito Tan solo no apuestas Si juegas tu Dota total te hiciste conocido Por hacer stream jugando Dota No por ser apostador Por eso peca yo no voy a apostar hermanito Este es el ultimo Dota Este es el ultimo baile Por eso puede ser el ultimo baile hermanito Disculpame no vi Disculpame hermano Este es el ultimo baile Y los asientos son hermanito El ultimo baile y los asientos son hermanito El ultimo baile y los asientos son hermanito Asiomare weón Ah gentita que van a salir todos weón Ah Voy a desbloquear Miren todos los que han baneo Miren 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 jatita los que han baneo Miren Pero quiero que se den cuenta Dibujito Puta Dibujito 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 hermano Mira panzón Mira Puta Dibujito hermano Puta Puta gentita que pasa hermanito Ya los voy a desbloquear a todos No hagan huevadas A estos 4 soplones No porque estos si son berracos Estos yo los he baneo A Aymar A Néstor yo no le he baneo A Aymar A José Carlos Pabloski A Diego Rodríguez Estos si son malcriados A estos se baneo yo Ahí esta ya Les he devuelto a la vida Para que no digan que yo soy guataba Les he devuelto a la vida Y ahora si compórtense Pedos desgraciados Compórtense Yo no soy para duro ¿Has visto que los otros no los he respondido? Porque eso si me llena al pincho Cuando no 30 besitos Gracias Macaca 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 siga bailando tu tinkis nomás voy a hacer una encuesta voy a hacer una encuesta voy a hacer una encuesta no puedo creer esta huevada causa de dolor no puedo creer esta huevada causa de dolor no puedo creer esta huevada que no la tengo como es para tener huevada esa el marador Miguel Flores dono 20 besitos gracias o sea Maca ya no te vas a quejar que la gente te mete rechachorreando o te apuestas no te vas a quejar de que te fedearon el Dota porque como quieres seguir apostando quiere decir que eso no te importa y quieres solo el dinero lo bueno que te gasto la beca vengo pero no voy a apostar fuerte las apostas van a ser de lucas de lucas máximo 10 lucas de lucas y 10 lucas no van a ser el máximo de apuestas 100 soles este sigue este sigue este sigue este va a ser máximo de apuestas 100 soles porque ya no van a ser 1000 soles ahí sí está el picante verde si 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 hay un rato rato que Oh, mierda Me mata Bien, 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 bien Corre, corre No, recuerde de vuelta Puta, tiene doble corrida hoy no tenemos vaiva acá este está loco sal de ahí ábrete ¿qué tiene ese enfermo? mira nadie tiene vaiva nos viene la noche calza oye puta tenemos que defender como sea no mueren ustedes no mueren ustedes no mueren ustedes con el lancer pueden defender no te estoy diciendo no mueren ah es ese ese córrelo ah está lleno hermano la cago no lo entiendo porque chucha van hermanos porque chucha van huevo si lancer no van no podemos perder contra ellos, no podemos, tenemos que esperar Estonero, ¡Pemarfin! ¡Pemarfin! ¡Gradian victory! ¡Pemarfin! ¡Pumarfin!